Invitamos a los colegios a que agenden su visita al zoológico en el primer trimestre del año. De esa manera vamos a poder brindarles una atención con calidad, con el cariño de siempre y para que los niños y los profesores puedan desarrollar sus contenidos educativos relacionados con aprender el cuidado de los animales. El zoológico está con las puertas abiertas todo el año y de esa manera nosotros organizamos y planificamos las visitas guiadas a los colegios y a todas las familias, a todas las delegaciones que puedan venir al zoológico y de esa manera nosotros cumplimos nuestra función social educativa para toda la comunidad. Ven al zoológico, disfrute y aprenda de nuestra fauna, del valor de la fauna boliviana, de cuidar a la naturaleza.